hola mis furros como están y creo que fue el saludo cortado hola mis furros como están hay que dar este capítulo y el otro para que terminemos loco quiero saber qué es lo que pasa quiero ver los fuegos artificiales porque ando hueando me gustan los fuegos artificiales por más de que yo sé de que los perritos no les gusta la pirotecnia es mala para los perritos pero una vez al año por eso me gusta año nuevo porque solamente una vez lo que me molesta es cuando los pendejo se ponen con los petardos ahí en la calle a tirarlo no se está pasando un auto y tiran un petardo y es como por qué no le cortan las manos que tienes ahí son los fuegos artificiales la alcaldesa me preguntó si los podía guardar aquí donde los pongo por los al lado del farol hay dos faroles yo soy específica o necesito que sean específicos conmigo pégale pégale está había un juego en facebook no sé por qué me acordé de esta hueá pero había un juego en facebook que se trataba de que se llamaba pégale pégale y yo decía que suya y cuando veía era la imagen de doble que tenía que pegarle con los clics no sé si se acordarán que hubo un tiempo en el que los juegos de clics estaban como muy de moda era eso yo que dije que suya que esta hueá pero decía pégale pégale no la violencia chicos y el sexo no que la violencia pégale pégale tie Han notado que a veces nosotros mismos Le ponemos como expresión a las cosas Que leemos, a veces nos lo ponen con esa intención Es como pégale, pégale Pero yo le pongo pégale, pégale Me lo imagino así como gritando Dale duro, buen cheto, dale Eso es muy común Y gracias a eso, de hecho hay mucho Un malentendido en lo que son las redes Cuando uno pone algo Y todo lo malinterpreta y dicen Ah, eres una mala persona, no te gustan Los macacos Y no, si me gustan, pero a ver Los macacos Los furritos recordarán eso ¿Por qué tiene que ser ese soño Tan desagradable? A ver, explíqueme Uff, chucha Me encanta porque convenientemente Siempre hay alguna persona ahí cerca a la que le puedo decir Oiga, ¿puedes cantar para que la gente sea feliz? ¿Por plata? No Por amor al arte Por lo cual siempre debo justificar mi respuesta Es una lata salicera Es como que De hecho, si de algo ayudan Para los malos entendidos en estas cuestiones Son los emojis Como que ahí Como que puedes entender un poco más Las intenciones de las frases Si no te pasas de huevo Hay medio hambre Yo creo que después Voy a ir a Pumé Para poder luego hacerlo En los siguientes campos Pégale, pégale, versus Pégale, pégale Muy bien, Tigo Entendiste ¿Qué quieres señora? Buenas tardes Hace un lindo día La verdad es que aquí se ve bastante fresquito Sobre todo con un árbol tan bonito al lado Me encantan los árboles Yo soy como esos monos animados ridículos Que le dan abrazo a los árboles Ya, yo soy así Cuando veo un árbol demasiado gigante No sé, como que por alguna razón Dan ganas de abrazarlo Estoy re mal Estoy enferma Pero no sé Son bonitos Los árboles son bacanes La llevan Todo el lomo posible ¡Está! ¡Está! Necesito una persona más Se me ocurrió una idea de comisión con Chetumare ¡No! Ya cayó el Yoba Pero Yoba Tu platita Me da risa Bueno, yo soy una realidad feliz Porque el Yoba es bonito Así que Dan ganas dibujarlo ¡Es bonito! Y lo bonito se dibuja Siempre me pasa la misma mierda Ya voy, ya voy Señora, señora Tranquila, tranquila Tranquila, señora Tranquila Ahí está Mira, justo el que no tengo Me lo pide No, no Ya voy Pero señor Está el pelado Ya estamos por cerrar Gracias Bien, pensé De que iban a llegar Más fuego artificial O algo así No, no No pasó nada más Me da un jugo y un globo ¿No estará ahí un poco grande? No En realidad, no No, no No se equivoquen, chicos En realidad No hay edad Para querer tener un globo Yo quiero un globo de helio Hace rato ¡Epa! Oye, no No, pendejo No Eh, chicos ¿Qué haces? ¡Salió volando! ¡Huevos! ¡Me mataron al Femquist! ¡Que alguien llamé a una ambulancia! Puta hueón Puta hueón Si tu vida depende de mí Cagué No, no, no Está la hueón No, no sale No, no sale Ahí está Ah No No está reaccionando Ah Ah Ah, ahí está Era ahí A ver, apretándolo A ver, apretándolo Será mejor ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? O sea La razón por la que quise jugar Emili Es porque Había terminado el Raquen Y estaba muy triste Por esa hueá Quería cosas felices No me podía venir A poner pura felicidad Todavía al final Matarme al Franco Y puta hueón Esta hueá La hizo el Raquen Y ya no me gustó Y me voy a puñer a llorar ¡Huevo! Cabro Conche Sumare Me pone Llame a una ambulancia Puto Menos mal Flypan Pam Raquen Intercept Conche Sumare Casi Oh Hola Y todos estaban recordando A Raquen también Ah Hola Me he enterado De lo que pasó ayer ¿Qué tal está Francois? Tiene un par de huesos rotos Un neumotorax Y algunos cortes y golpes Pero aparte de esto Está estable y sano Ay Me traes agüita helada Por favor Gracias Ay Qué lindo No sabes lo que me alegra Oír eso ¿Y tú qué tal estás? Me alegra saber De que tiene huesos rotos Yeah Un poco nerviosa Pero bien Vale Pues si necesitas algo No dudes en pedírmelo Se me había olvidado Por completo ¿Qué? ¿Ya no tenemos Fuegos artificiales? Sí Los tenemos Tenemos los fuegos artificiales Que están en el maletero De mi coche Siempre lo solucionas todo ¿Verdad? Supongo que es lo que Tengo que hacer Hueón Tremendo susto Me cagué Gracias Cuyo Qué rica La agüita No Pero si está Estaba haciendo algo ¿Qué pasó? Eh Hola Ah Ahí está Señora Está enfadada Conmigo A ver Sí Sí Lo estoy Podías haber matado A mi amigo No aprendería A hacer daño A nadie Ah Ponte a llorar ¿No está siendo Un poco dura Con él? Que se joda Es solo un crío ¿Recuerdas? Oye ¿Qué venís? ¿Qué venís? Oh Yo no quería Ni él tampoco Será mejor que me disculpe Ya Ya Déjame en paz Oh Maraco Como llorado Ahora Tan machito Como feo Yo sigo atendiendo Tranquila Que me importa el pendejo Mierda Lo hago porque el juego me obliga No es porque me interese el pendejo Si te las mandaste Hazte responsable No te pongas a llorar Como estúpida Maraco Maraco Igual Puto Por tu culpa Se me van a enojar La gente Te voy a odiar Pendejo De mierda Tengo que andar Limpiando la mesa Yo por tu culpa Ya me queda el último ¿Has ganado otro trofeo? Todo por la pasta Ah Por el dinero Por favor Deja de correr Solo quería decirte Que lo siento Yo también lo siento Yo solo quería coger Unos fuegos artificiales Pero tu amigo me asustó Y se me cayó la cerilla Pero de verdad Que no quería hacerle daño A tu amigo Está bien Pero aún tengo un problema Tengo que encargarme De todos estos puestos Y limpiar las mesas Yo te ayudaré Me parece un buen plan Puta hueva Le hubiera dicho Que no estaba enoja Hace mucho rato Váyanse enojados Nomás puedan me quitar Todos los pendejos Me caen mucho Ay maraco Me pone Le caigo mal No porque Tú no eres Así como esos pendejos Así que Que se ponen a gritar Y hacen hueá estúpida O sea En realidad Eso de hacer hueá estúpida Lo hace todo el mundo Pero No hay que explicarlo Cuando un pendejo Me cae mal Es cuando es como Insolente Y a pesar de eso Se quiere hacer la víctima Esa hueá me molesta Mucho Pero tú no lo eres Tú eres amor Amor con cuchillos Eso eres Eso eres Amor Shisu, voy a hacerme un Jutsu con tu papel Guleado de víctima, pendejo Oh, Dios mío El Tico es muy creativo cuando quiere comentar Muchos corazoncitos, Lía Se acerca al final, cabro Ah, mierda, me faltó el pelo eso Mucho amor para mi furro, mucho amor para mí Más amor para mí Más amor Ya voy, ya voy, ya voy No se enojen, no se enojen Bueno, ya se enojaron Total, admito que yo también soy súper enojona con el tema de si se demoran demasiado Y ahogamos en un local Yo me enojo Galeta, es como que Ay, Maysima después quiere impropilar Soy una persona muy quejumbrosa, ahora que me doy cuenta Ahora entiendo por qué me llevo bien con el Kirio Tres en raya Ay Ay, Maysima después Ay, Maysima después Dele señora, dele Eh, voy a detraderme Bien Bueno, tú solo Si, sube igual el Kirio femenino Tampoco me calles tanto, po No me caen Yo me quejo con estilo El Kirio es como Como que se queja hasta por la vida Pero él es un Dere Yo no soy un Dere, pues ven Ah, y con esta, eh, como se dice Afirmación de que no soy un Dere Terminamos este, eh, penúltimo capítulo Porque el siguiente se va a terminar Vamos a ver los juegos artificiales Y vamos a ser felices ¡Felices! Así que Ay, nos vemos Furitos